Algo que por ahí muchos no terminaron de entender, ¿cómo que con plata de Qatar le pagamos al fondo? Las cosas realmente que... Para mí es la genialidad de Sergio Massa, ¿no? ¿Qué quieren que le diga? La forma en que está, bueno, tratando de que todo termine bien, de esperar los desembolsos del fondo y demás. Y bueno, mientras tanto hay que aplicar todo tipo de creatividad. Pero bueno, respecto de cómo se hicieron estos pagos, un elemento también muy importante que dijo Sergio Massa es que no estamos utilizando reservas, eso ya es bueno, y además no le estamos pagando en dólares al Fondo Monetario Internacional, lo cual de alguna forma le resta cierto posicionamiento a nivel internacional y también muestra las relaciones que tiene nuestro candidato a presidente y por eso lo pone también como el mejor candidato a presidente en este momento para la Argentina con el resto del mundo. Y también de esta relación que tenemos con el mundo árabe, que Catar no necesita una parte que tiene de reservas que se mencionan, o se están nominadas en derechos especiales de giro, que es la moneda que utiliza el Fondo Monetario Internacional. Entonces hicieron, bueno, como nosotros la necesitamos y ellos no lo necesitan... Te las alquilo. Exactamente, una cosa así. Nosotros estábamos necesitando 700 millones de dólares, bueno, nos prestan esos derechos especiales de giro y con eso le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Nosotros estábamos necesitando 700 millones de dólares, bueno, nos prestan esos derechos especiales de giro y con eso le pagamos al Fondo Monetario Internacional.